¿Todos los fanatismos extremos son malos? Yo creo que sí. Yo creo... Es que depende. Cualquier cosa en extremo. La palabra fanático está asociada con algo negativo. La palabra... Claro, pero es que la palabra fanático... ¿Sabes por qué? La palabra fanático... O sea, el fanatismo extremo tiene que ser de facto negativo. Porque ya le está cerrando la puerta a una oportunidad de cambiar de opinión, por ejemplo. Eso está mal. Cualquier ser humano tiene que tener la capacidad de cambiar de opinión. Porque si no, imagínate, si no cambiaras de opinión, ¿cómo tenemos a los influencers más grandes? Las personas que nos cambian de opinión son estúpidas. ¿Son estúpidas? Por eso no me avergüenza cuando... Yo hago algo mucho que yo... ¿Abrotaste? No, para adentro. Ah, tragando aire. ¿Sabes que es un truco para quitar el hipo? Ah, sí, claro, eso sí. No hay manera de quitar el hipo. Yo estoy convencido de eso. Asustándote, tomando agua al revés. Sí, vale. ¿Cómo que no hay? Y que poniéndote un hilo aquí... Májate un tiro en la cabeza. Ajá, entonces, fíjate. Robin Williams tenía hipo, ajá. Ay, no, chico. No, el se arcoó. ¿Por qué no cogiste otro? Ese no. Ajá. A lo que iba a dar a qué... Colcoin. Coño, se me olvidó. Antes del fanatismo que dije de... ¿Qué pasa? ¿Estás trancado? Hay veces que yo lo que agarro en Twitter y busco qué decía yo sobre ciertos temas hace siete años. Todo lo que decías era estúpido. No todo, pero entiendo de dónde vengo y digo, oye, evolucioné. Está bien. Claro, porque es que cambiar de opinión es de sabio. Claro. Por eso, y los invito a que vayan al Patreon. Ajá. Por eso yo entiendo a la gente que tiene 19, 20 añitos y es fanática extrema de cosas políticas. Pero, ¿cuál es la edad como para decir, ya yo puedo ser fanático extremo de algo porque tengo una personalidad forjada? Alrededor de eso. Exacto. Está complicado. Yo no creo que eso existe. Yo he sido fanático de cosas. ¿Has sido fanático de algo que luego dices, coño? Yo creo que la palabra no es que eres fanático, sino que eres intransigente con lo contrario. O sea, por ejemplo, yo no soy un fanático... Voy a poner un ejemplo. No estoy en los republicanos y los demócratas en Estados Unidos. No soy el máximo fanático, por ejemplo, de los demócratas. Pero hay cosas republicanas con las que no estoy dispuesto a negociar, por ejemplo. Pero eso no quiere decir que, ¿entiendes? Bueno, lo de Trump es un ejemplo muy... Trump y Venezuela. La gente que quiere que Venezuela se libere de la locura y que no está a favor de Trump está en un terreno complicado. De hecho, es más complicado para los mexicanos. Por ejemplo. Que odian a Trump porque tienen razones para odiarlo. Pero no entienden por qué el venezolano apoya a Trump. Porque ellos odian a Trump. Exactamente. Y es como, tú puedes odiar a Trump y puedes también entender que lo que puede hacer por Venezuela es algo positivo de alguna manera. Voy con consejo para la gente, para que nos hagamos de este tema. Consejo para los venezolanos que están viviendo en otros países. Para la gente de otros países, Venezuela les haga culo. Es así. Y Venezuela no es el ombligo del mundo. Y Venezuela es un pedazo del país del Caribe. Que nadie en tu oficina, que trabajas en Santiago de Chile o que trabajas en Miami, tiene que estar enterado. Agradece si te muestran interés. Exacto. Porque bueno, no tienen por qué hacerlo. Pero entiende también que no somos, exacto. Lo que uno está sufriendo es para uno. Exacto. Las noticias de nuestro país, obviamente, gravitan alrededor de nosotros. Y siguiendo en este mismo tema, yo voy a confesar que yo tengo un tatuaje de un equipo de fútbol. Porque yo era súper fanático de un equipo de fútbol. Eso es marginal. Sí, es. No es marginal. No, no, no. Es un fanático extremo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es un equipo de fútbol. Ah. Exacto. No, no. Así.